La Navidad ya está llamando a nuestras puertas y mucha gente la recibe con los brazos abiertos. Son muchas las tradiciones que han pasado a formar parte de estas fechas. Y para vivir al máximo el espíritu navideño, los turrones se presentan como uno de los artículos más destacados de la Navidad. El turrón lleva siglos formando parte de nuestra gastronomía y no son pocas las marcas que lanzan una buena gama de ofertas. Turrones duros, blandos, de almendra, de chocolate negro, de fruta, las posibilidades son muy amplias y diversas. Las mejores marcas elaboradas por maestros turroneros son El Almendro, Suchart 1880 y Antius Shishona, que conservan las tradiciones propias en la elaboración de los turrones. Pero yendo más allá, las firmas se ven obligadas a profundizar en su ingenio para sorprender a los consumidores. Este año han salido al mercado turrones como el turrón de pistacho de Mercadona, turrones con sabor a tarta de manzana y a selva negra en Lidl o una gama de turrones muy originales en la firma Vicens, con sabor a donut.